En la plazoleta Luis Pirilla Penilla, ubicada frente a la Alcaldía Distrital, se ha cumplido la noche del Partes el lanzamiento del Plan Navidad Segura, liderada por el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Su comandante, el Coronel Alexander Sánchez Acosta, resalta los principales aspectos de este Plan de Seguridad Ciudadana. El mejor regalo es tu vida por parte de la Policía Nacional para Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, en el que vamos a presentar las capacidades dispuestas por la Alcaldía Distrital, con Policía Nacional, con Ejército Nacional, Armada Nacional, todos los organismos de socorro, los entes de control y todas las personas que como un equipo de trabajo estamos dando y entregando lo mejor de nosotros para poder tener una Navidad tranquila, segura y en paz para todos los barranqueños. El oficial destacó la colaboración de entidades como la Alcaldía Distrital que hizo presencia con el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jimmy Picón, además de representantes del Ejército Nacional y organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Tenemos el apoyo de nuestro Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de todos los organismos de socorro y un componente muy especial de entornos seguros a través de sus gestores de convivencia que van a estar en las diferentes zonas de la ciudad, en las diferentes comunas, llevando y transmitiendo no solo el tema de un entorno seguro, sino brindando alegría y bienestar a los ciudadanos. El coronel Sánchez Acosta aseguró que gracias a la efectividad de su institución, hay detrás de las rejas peligrosos delincuentes que en pandemia han afectado a la tranquilidad ciudadana. Hoy podemos dar un parte de tranquilidad en la ciudad, donde la gran mayoría de los delincuentes que nos afectaron fuertemente cuando se realizó la apertura, hoy están tras las rejas, en un trabajo muy especial que realizó Policía Nacional con Fiscalía General de la Nación y que hoy estos delincuentes están en buen recaudo, con medidas de aseguramiento y que van a garantizar que tengamos una Navidad tranquila, segura y en paz. El mejor regalo es la vida, es el mensaje de este plan de seguridad durante Navidad y fin de año en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.